Oh si gente, ahora voy a abrir 10 Wallah sabor cajeta para ver que me puede salir en cada uno de estos Wallah Quédate a ver este video Si lo podrán recordarán en el video en el que me arranque al Wall2 para comprarlos super baratos porque así es gente Cada uno de estos Wallah me costaron tan solo 10 pesos Vamos a ver que nos pueden salir en los Wallah mas baratos que tu puedes encontrar Que estos los compres en tiendas Wall2 a 9.99 Si te estas preguntando de que video estoy hablando por aquí arribita te lo estaré poniendo Que la neta se puso muy bueno porque agarramos toda la tira que va desde arriba hasta abajo Ya quiero empezar a abrir estos primeros Wallah para ver que me puede salir adentro de cada uno Vamos a empezar con los primeros a ver que me puede salir Ojalá y se imaginan que completemos toda la colección en un solo video abriendo mas de 10 Wallah sorpresa Eso sería super épico gente A ver vamos a abrirlos a la perfección Ahí está ya tenemos el primer sobrecito Lo vaciamos Me llegó Oigan huele como a Huele como a fresa No se que pedo y eso que pues estoy alejado de la cocina Y huele como a fresa gente que pedo Será un spoiler del próximo sabor que se vendrá Que también si te lo estoy preguntando si llegan a existir los Wallah sabor a fresa En este video hablo respecto de ellos Vean me salió Tico el Dalmata que es el número 12 Todo por un like También me salió a Monty el número 26 Soy tu crush ahí acostadito con su gorrito el Bar Simpson Y también Skycat con su paliacate como chulito El número 40 Mi like vale al doble Estos tres diseños me lograron salir en los primeros Wallah sabor cajeta Bueno en realidad todos son Wallah sabor cajeta Vamos ahora con los siguientes A ver si en estos me puede salir Se imaginan que me estén saliendo puros sobrecitos de pickups Y logro completar Oh vean Eh que pedo Este es doble gente Este es doble Se han dado cuenta de eso De que es más difícil de que te salga Vean ahí ya está Premio doble De que es más difícil que te salga un Wallah vacío A que te salga uno doble Es bastante rifado que Wallah no se como lo hará la neta Que pasará con estos dobles y al siguiente que no le tocó Vean Oh vean Nos tocó a Kato El número 37 No me dislike Aquí está Kato con su sudadera de Steven Universe También a Sultan nos tocó acá como corriendo El número 9 Eres Story Estos dos Y también a Stan El número 23 Pero no se los olvide Que en estos me salió doble A ver Voy a ver esto sobrecitos La neta no me lo esperaba que me salieran doble Hasta ahorita va bien En los primeros premio En los segundos doble Entonces se está rifando esos Wallah a 10 pesos Vamos a descubrir que más cosas nos pueden salir adentro de cada uno Vean Oigan todos los diseños están diferentes Lenny el Lemur Si mal no recuerdo 3 Hashtag yo También nos salió a Richie Este diseño que me encanta Vean nada más la calidad de la impresión No es un sticker El número 17 Te likeo todito Y también tenemos a Cranky con sus ojazos verdes El número 31 No te postergues Muy bien con estos tres diseños Recuerden que al final del video Les mostraré todos los diseños nuevos que me salieron Vamos ahora con estos Wallah A ver que me puede salir aquí adentro Que salga un pinquito Que salga Yo tengo la esperanza de que en uno de estos Que pedo gente Otra vez doble Oigan nos está saliendo de doble en doble Que cool está esto Vean ya abrimos tres Y ya me lograron salir Eh Cinco Si Cinco Bueno Cinco sobrecitos Eso está super cool Pero la neta está muy bien Como nos está saliendo este video Ahora También estos Los voy a abrir Vean Es el número 14 Que mentira Tampoco he repetido Este gente El número 14 Roof Que su frase es Hashtag Stalker El número 28 Anti-Influencer Que es el que decía Hashtag Vean el diseño De estos dos Pickups Y también Emma Que este es el último El número 42 Anti-Social Muy bien Pero recuerden que también Me salió doble en estos Vamos a abrirlos Para ver que diseños Pueden que me toque A ver a ver Me tocó a Cranky Y tampoco he repetido Que está pasando No No es repetido Es el número 11 Retos Retorpes Lenny Elemour 25 Hater ATR Se imaginan que nos logre salir Toda la colección completa Coméntame en la parte de acá abajo Si crees Que me logre salir La colección completa Y cual es tu personaje Favorito De todos Smiley Cranky Roof Lenny Que muchos me han comentado Que su personaje favorito Que es mujer La cual no salió en esta promoción Que era como una parodia A My Little Pony A ver Vamos a abrir estos siguientes Voila Se imaginan que en estos Vean Este llavero gente A ver a ver Vamos a vaciarlos Lo viste Salió volando este llaverito Vamos a ponerlo por aquí Que llavero creen que sea Yo la neta Yo aviento mi Predicción A ver Acá sintiéndolo Yo creo que va a ser Richie No sé A ver vamos a abrirlo Y me tocó El de Oh vean Si me tocó el de Richie Le atiné gente Solo por eso te tienes que suscribir En la parte de acá abajo Para que siga habiendo Más buena sorpresa Para que complete la colección Vean Si nos salió a Richie Este increíble diseño La neta Es de que la impresión 3D En estos diseños Vean todo el relieve Está rayado Está super cool Ahora vamos con los siguientes Voila Estos hasta los voy No 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 los voy a traer Porque luego se hace Un cuchillero de migajas Vean Ok Uno Está bien Está bien Hasta ahorita Van premios dobles Llaveros Y pickups En estos Voila De 9,99 A ver Este sobrecito De pickups Vamos vamos Que no sea diseño Oh vean No es diseño repetido Es el número 14 Hashtag Esta Ah no Si Este es el primer Sobrecito repetido Gente Tico Emma En sus respectivos números 14, 28 y 42 Chin Te vas a decir Nos tocó repetido Repetido en esto No importa No importa Hay que seguirle Para no perder La actitud Y que nos sigan saliendo Diseños diferentes A ver Vamos a abrir Estos otros Voila A ver Que me puede salir Aquí Oh vean Ok Es un sobrecito Pero será doble A ver Vamos a ver Vean Ya se cayó El sexto Si mal no me equivoco El sexto sobrecito De la noche Vean Este sobrecito Que me tocó Vamos a abrirlo A ver Que diseño Oh vean Este Si es diseño diferente Es Tico El dálmata El número 6 Hashtag Inseguible El jumper Bloqueame De por vida El número 34 Y están El número 20 Anti-troll Muy bien Nos tocó Más diseños Diferentes A ver Quiero seguir con estos Voila A ver A ver Vamos a sentirlos bien Y los vamos a abrir A ver A ver Recuerden que al final Oh vean Que pedo Que curioso este ese Voila No se porque Pero me parece un tanto curioso Como más liso De lo normal Vamos a Hacerlos todos Aquí Y todos de cajeta Gente A ver Vamos a poner estos Voila Vamos vamos Que sea un diseño Diferente Para completar la colección En este video Pero es super épico Completando la colección En un video A ver Este es el diseño De Sultán Y Oh lo viste Me botó la cámara Era el número 8 Casi me pico un ojo Ese generando pickups Cuando lo quise Voltear Gente El número 23 Selfie forever Stan Y Cato El número 37 Si este es repetido Ya simplemente me quedan Me quedan 3 gente Me quedan 3 Vamos vamos No pierdan la esperanza De que en estos Voilas baratos Me pueden salir Un pinky toy Vamos vamos Que me pueda salir Algo épico A ver Vamos a abrirlo Y Oh vean Me salió doble gente O sea que en estos Voila Te sale doble a veces O sea que cool Esta de que Ya van varios Que me sale doble En estos Voila A ver a ver Vamos a vaciarlos Toditos Y A ver que me puede salir Oigan que cool Que me esta saliendo doble No manches Estoy abriendo 10 Y voy a terminar Como con 15 premios Gente Que ganga Y aparte a 10 pesos Estaban super baratos Me salió Sultán Stan Y Cato Ahora Quiero abrir el otro Sabrecito Para ver que me puede salir Vamos 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 Oh vean Este es diseño diferente gente Me salió Richie Que es el número 10 Hashtag Sin filtro Esta super Epico este diseño También me salió A skycat El número 24 Te seguí Y me perdí Con su jury Color roja Y también A monty El número 38 Bloqueame Si pues Muy bien Con estos nuevos diseños Que me lograron salir Ahora si Ya Ah no Ah creí que eran los últimos Pero vamos a dejar Esos son los últimos A ver A ver que puede contener ahí A ver a ver Quiero destapar estos penúltimos Voila Sabor Sabor Vainilla A ver que me puede Tocar Uy 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 Es un sobre Es un sobre Pero llegar a hacer dos Se me cayó hasta atrás Vean es simplemente Un sobrecito De pickups Simplemente en este Me tocó un sobrecito De pickups Pero vamos a abrir Para verlo A ver si de casualidad Son Oh Creo que si A ver Este es Tico Ah no Si gente Se esta repitiendo El patrón Skycat Monty Y Tico Con sus respectivos Números 16 26 Y 40 Yo quiero mas diseños Diferentes Vamos ahora si Con estos últimos Voila Sabor cajeta Crucen los dedos Para que al menos En el ultimo Nos salga un pinky toy Y demostrar O bueno Al menos Comprobar Que puede salir Cosas buenas En esos Voila Baratos A ver A ver Vamos a A la vista No se quieren abrir estos A ver Terminaremos con algo Un épico Creo que ya me salieron Como tres dobles A la bestia La neta No me quejo Con que me salga Un premio Por Voila A ver A ver Ya salio el primero Y si Simplemente fue El ultimo Sobrecito De pickups Yo creo que me acabé Todos los pickups Aunque se quedó Otra tira Si quieres que vaya Por esa tira Suscríbete en la parte De acá abajo Para que pueda Ir por esa tira Y comprarla Y que esta vez No me diga nada La encargada Por traerme Todos los Voila Sorpresa El numero 14 Hashtag Stalker El numero 28 Anti-Influencers Y Emma Hashtag Antisocial Ahora Se los quiero mostrar Todos Para que vean Todo el cochinero Que me salio Vean nada mas Vamos a sacar El celular Del tripie Aqui estan Todos los Voila Por que no se les antoja Gente Vean Vamos a hacerlo Esto un poquito Para un ladito Y aqui estamos Gente Me salieron Todos estos pickups A la bestia Gente Me salio Tico Monti Skycat Richie Ruf Emma Me salieron Un monton De pickups Y tan solo Un llavero Que pedo Se quedo pegado Y tan solo Un llaverito De Richie Es bastante curioso Que de tantos Simplemente Me haya logrado Salir un llavero Entre 10 Que logramos Abrir Que curioso Que no me haya podido Salir Aún mas Diseños Ni siquiera Un pinkitoy Que curioso Pero Yo me conforme Con todo Esta casi Colección Completa Asi que Ya sabes Si te encanto Este video Y te gustaría Que me vaya Mas a lo extremo Abriendo Mas buena sorpresa A lo grande Para descubrir Que me puede salir En esos Wallah baratos Suscríbete En la parte De aquí abajo Que esto En verdad Me ayuda Muchisimo En seguir Teniendo Mas videos Como este Yo me hice Un próximo Por el Por el Por el Nos vemos En el próximo Video Con todos estos Pickups Adiós Baby Won't you Let the Lights Shine